Lo que cuentan las almas perdidas Estos son mitos, leyendas, historias, esas que cuentan las almas perdidas. Hay una historia en lo particular de la cual hemos hablado por mucho tiempo. Una historia que ha pasado de estudiante en estudiante. Esos que se van de pinta a un mítico lugar conocido como Ojo de Agua. En esta historia relatan de una niña que se ahogó en la laguna del Ojo de Agua y que por las noches se escucha caminar a los alrededores de este famoso lugar. Esta niña se aparece en el centro de la laguna. La pueden ver, la pueden oír, a veces llorar. Y camina alrededor de estos lugares. Los que la han visto, dicen que quiere jugar. Y los que la han escuchado, grita si han visto a su mamá. ¿Qué habrá pasado en uno de estos viajes a ese peculiar lugar? La laguna, Ojo de Agua, cuenta muchas historias. Pero esta es una de las más terroríficas. ¿Quieres tuverte vídeo?